muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros y hoy vengo con dos grandes noticias para el fútbol salvadoreño porque tenemos a dos jóvenes talentos llamando con fuerza a lo que podría ser uno ya el presente de la selecta porque incluso ha debutado pero el otro quizá en el futuro cercano porque también ha hecho una actuación muy memorable en eeuu así que vamos a conocer todos los detalles pues amigos hoy vamos a hablar sobre esos dos futbolistas con una pinta espectacular uno es el ya famosísimo futbolista de chalatenango que está acaparando todos los elogios en el fútbol salvadoreño e incluso quien le está comparando con leyendas del fútbol como el mágico gonzález como leo messi maradona incluso pedri ahora lo vais a ver en más detalle se trata de leo menjibar el futbolista que marcó un golazo maradoniano o messiánico según dicen algunos en la liga del salvador ante alianza pero antes de analizar lo que es el presente y el futuro de esta joven promesa salvadoreña tenemos que hablar también de una noticia sumamente esperanzadora porque hay un futbolista salvadoreño llamado steven jiménez que con sólo 15 años ha debutado en el fútbol club cincinnati en eeuu concretamente en la us open cap y jugó como titular es medio centro y lo cierto es que tiene la triple nacionalidad puede hacer en su día el debut con el salvador con eeuu y con méxico así que vamos a ver algunas imágenes de insisto amigos sólo 15 años ya y es titular al menos en este partido en su equipo juega con muchísima personalidad con futbolistas que en muchas ocasiones le doblan la edad así que vamos a ver una pincelada de lo que ha sido su actuación pues ahí está amigos juega insisto con muchísima personalidad está siempre bien colocado parece un futbolista bastante valiente ojalá que pueda seguir progresando y podamos verle porque no en un futuro si él demuestra que tiene las condiciones necesarias con la selecta porque lo cierto es que tenemos una cámara de futbolistas jóvenes muy prometedora empezando por este steven jiménez que ya vamos a estar apuntando su nombre para hacerle un seguimiento de lo que es ese desarrollo para que ojalá algún día pueda estar en la selecta pero es que ya en este canal hemos ido informando puntualmente de otros futbolistas que pintan muy bien desde algunos más conocidos como es el caso de evidentemente jaron los orio que también es un jugador al que yo le tengo una esperanza tremenda pero es que hay otros más jóvenes como pueden ser robinson aguirre nelson díaz también está el caso de christopher argueta álex sumaña isaac esquivel que tienen yo creo que sinceramente un potencial bastante prometedor bastante interesante y que si todo va bien y ellos evidentemente todos tienen el talento ahora lo que les falta es que trabajen fuerte que sean constantes que tengan esa mentalidad necesaria de crecimiento y yo estoy seguro de que van a poder estar haciendo cosas súper importantes no ya en el fútbol salvadoreño sino ojalá en el fútbol a nivel internacional porque no alguno de ellos estoy bastante convencido que puede que tiene capacidades para ello de dar el salto al fútbol europeo y en esa línea amigos también se está hablando muchísimo en estas últimas semanas de leo menjibar el futbolista que marcó ese gol maradoniano que tan yo creo difíciles de hacer y que sólo tiene 21 años ya es el capitán de chalatenango eso también habla de que tiene una enorme aparte de responsabilidad de personalidad porque no se le puede dar a un chaval de esa edad un puesto como ese de capitán si no tiene la cabeza muy bien amoblada y es una persona madura y responsable que al final va a liderar a sus compañeros y es que los elogios amigos se están repitiendo desde muchos puntos como por ejemplo las palabras del míster hugo pérez que ya le ha llevado a la selecta debutó en el partido ante honduras y dice que creo que leo menjibar tiene talento natural él tiene que seguir aprendiendo porque a nivel internacional la exigencia es mayor también ahí estáis viendo que le comparan con el mágico gonzález ahí está la jugada mítica que hizo el mágico en el partido contra méxico que nos clasificó para el mundial de españa 82 el pájaro picón incluso haciendo ese juego de palabras con leo messi y leo menjibar con esas particularidades no sólo ya en el nombre sino también en el terreno de juego por lo menos en ese gol de menjibar contra alianza antonio rodríguez también un periodista o mejor dicho escritor español también que es muy seguidor del fútbol salvadoreño como yo que ha escrito incluso un libro de el mágico gonzález y dice estoy viendo el alianza chalate y me reafirmo en que leo menjibar tiene algo especial que lo hace sobresalir en la cancha pero cada balón que toca es patada que recibe de los albos fanáticos incluso proponiéndole a la fifa como el premio al mejor gol al buscas 2023 por ese auténtico golazo y de nuevo el pájaro picón diciendo que leo menjibar acá pedri no sé si por el parecido físico que es bastante razonable es si no me equivoco el futbolista que está abajo a la derecha como también por sus dotes futbolísticas y lo que está claro amigos es que leo tiene que salir yo creo sí o sí la próxima temporada del salvador imagino que no le van a faltar ofertas entonces es posible que su disyuntiva sea por un lado o irse a un equipo de la élite del salvador bien sea alianza faz águila o si él recibe ofertas incluso de subir un escalón de ir a una liga porque no más competitiva como la mls o porque no intentar granjearse también una oportunidad aquí en europa aunque fuera empezando desde abajo quizá como está haciendo enrico pero al final dándolo todo porque al final es verdad que también teníamos muchas esperanzas con enrico que este año no le está yendo bien en españa en el cartagena también es verdad que ha estado lesionado no ha podido el ritmo de los partidos pero yo creo que se le presenta en el caso concreto hablando de enrico de una disyuntiva de cara a esta próxima temporada porque si quiere triunfar en europa tiene que hacerlo ya se le está un poco yendo ese tren pero tiene yo creo que capacidades de sobra para volver a agarrarse tiene que poner la actitud y el coraje porque la calidad ya sabemos que la tiene y eso es precisamente lo que también yo desde aquí le pediría a menjibar que es un futbolista con una calidad descomunal en el uno contra uno es bastante eléctrico y muy peligroso y si al final tiene esa condición que también es importantísima que es la de la personalidad lo que hablábamos antes de tener la cabeza amueblada las ideas muy claras ser responsable es el trabajador pues yo creo que eso es lo que ojalá si todo va bien le va a hacer que acabe triunfando en el fútbol salvadreño así que amigos me gustaría conocer vuestra opinión de estos dos jóvenes talentos especialmente de menjibar del que tanto se ha estado hablando durante las últimas semanas y del que le deseamos toda la suerte del mundo porque la selecta le va a necesitar para ese proceso del mundial de 2026 y lo cierto es que todos estos jóvenes que ya hemos estado mencionando tienen ahora esa ocasión de ir sumándose al proyecto al carro al coche de hugo pérez porque puede ser que se esté cocinando algo francamente ilusionante así que amigos os leo en los comentarios os mando un abrazo enorme nos vemos en el próximo vídeo y forza selecta